en esta mañana de martes, saludo con mucho gusto a través de la vía telefónica al maestro Iván José Curiel Villaseñor, él es delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la PRODECON en Baja California. Maestro, muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted, mi querido David? Me da mucho gusto saludarte en esta mañana de martes. Oye, maestro, pues, ¿Cómo vendes de la PRODECON el tema de de los retenes del SAT que están instalando en Baja California con el fin de de llevar, dicen ellos, un control de los autos de chocolate? ¿Cuál es la visión de de estas actividades del sistema de administración tributaria desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, maestro? Muchas gracias, David, pues, definitivamente es un tema que nos ocupa, ¿No? Como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, hemos estado atentos a la difusión mediática que se ha tenido, no hemos recibido alguna alguna queja o alguna inconformidad directamente en la oficina por parte de algún contribuyente. En principio, yo sí te diría, David, que pues, estamos de acuerdo en que se implementen en todo tipo de medidas, siempre dentro del margen de la ley, que tiendan a batir la informalidad, en este caso particular, en su modalidad de comercio de vehículos, y muy en específico aquellos de procedencia, pues, extranjera, cuya legal estancia en el país puede estar en tela de duda. Las autoridades tributarias tienen a salvo las facultades de comprobación, ¿Qué se entiende por esto? Revisión, fiscalización, verificación, precisamente sobre la legal importación de mercadería de comercio exterior, pero también hay que tener en cuenta, David, que eventualmente un acto de autoridad pudiera tornarse fácilmente en un acto autoritario, si el órgano fiscal no sigue formalidades de un debido proceso, y viole derechos en prejuicio del contribuyente, ya sea la legalidad y seguridad jurídica, y es entonces donde podría entrar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Son muchas características que debe de cumplir la autoridad, sé, por ejemplo, que están haciendo el operativo en coordinación con la Policía Municipal, bueno, la Policía Municipal solo tiene facultades preventivas y no puede verificar o no puede hacer revisiones en materia de comercio exterior, eso solo es una facultad que está a salvo por parte del Servicio de Administración Tributaria, y que tiene a su cargo esa autoridad muy específicamente. Sí, tendría que ser específicamente del SAT, el operativo. Muchos nos han preguntado, maestro Iván José Curiel Villaseñor, delegado de la PRODECON en Baja California, si los retenes son legales, porque también ha habido acusaciones respecto a que no son atribuciones del sistema de administración tributaria. Entonces, por lo que me dices, debemos entender que sí están dentro de sus atribuciones, siempre y cuando lo haga en el margen del respeto a los contribuyentes. Sí, el tema de los retenes ya ha sido uno superado incluso que que ya ha habido pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, definitivamente se tienen facultades de revisión y de verificación de mercancía de transporte. Pero rápidamente, ¿qué te puedo compartir, David, en este tema? Bueno, el personal del SAT debe estar previamente identificado a realizar una una verificación de esta naturaleza. Debe notificar una orden de verificación de mercancías en transporte. ¿Eso qué significa? Para que el el acto de molestia pueda estar respaldado el derecho, ¿no? La constitución establece muy claramente en su artículo dieciséis que nadie puede ser molestado en sus bienes, propiedades, domicilios, sino es en virtud de un mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive las causas legales del procedimiento. Aquí, ¿cuál es una orden por escrito? Bueno, una orden de verificación de mercancías en transporte que permita realizar una inspección a mis documentos, en este caso para acreditar la legal estancia en el país. Si yo en ese preciso momento no puedo acreditar o no tengo vaya el pedimento de importación para acreditar que la mercancía está legalmente en México, bueno, hay una serie de requisitos y un procedimiento, me tendrán que llevar un recinto fiscal donde me van a iniciar formalmente un procedimiento administrativo en materia aduanera, con la presencia de dos testigos, me tendrán que dar una garantía de audiencia para que en el término de diez días yo pueda manifestar lo que a mi derecho convenga, en ese lapso poder entregarle a la autoridad pruebas que acreditan la legal estancia en el país, vaya una serie de procedimientos bien específicos, con los que si la autoridad no cumple, pues definitivamente podremos estar ante la presencia de una violación de derechos, y por supuesto la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como un organismo autónomo, podremos asesorar al contribuyente, podremos apoyarlo como abogado patrono, de manera totalmente gratuita, hacerse abogado defensor, o defender cualquier tipo, recibir, perdón, cualquier tipo de quejas para apoyarlo en el trámite respectivo. Entonces estamos hablando de los famosos diez días que exigiría en este caso el SAT para acreditar la correcta posición, en este caso de un automóvil, maestro, entonces el asunto es que en ese momento la lectura sería, no le pueden quitar el automóvil, simplemente le tienen que poner, digamos, con papel en mano este ultimátum, si así le queremos llamar. No, en principio si le pueden quitar el vehículo, se trata de un embargo precautorio, no es un embargo definitivo, no hay que confundir esta parte, el embargo precautorio es durante el procedimiento respectivo, se le da un periodo de diez días al contribuyente para acreditar lo que a su derecho convenga, si efectivamente tiene los documentos para demostrar que la mercancía está en el país legalmente, pues una vez concluidos esos diez días, de inmediato, dice la ley, se le debe devolver el vehículo. Si no lo acredita, bueno, la autoridad tiene un periodo de cuatro meses para emitir una resolución definitiva en torno al embargo. Esa resolución definitiva, por supuesto, pudiera ser impugnable si en el proceso se dan violaciones a derechos, vaya, el contribuyente alega tener los documentos y que estos no le fueron valorados correctamente, por supuesto que también podemos nosotros intervenir. Supongamos que el trámite no se hizo conforme a derecho, no se le notificó una orden de verificación de mercancías en transporte para llegar a todo este proceso, pues definitivamente también podemos recibir una queja. El hecho de que nosotros estemos a favor de que se abata la a la probable informalidad en que están muchos de los vehículos que circulan en el país y que los invitemos a regularizarse en términos del artículo ciento uno de la ley habanera, pues no implica que podamos nosotros pasar por alto eventuales violaciones a derechos que se den en perjuicio del contribuyente. Muy bien, pues entendido y anotado, ya nos queda perfectamente claro que sucede con esta situación, maestro. Antes de despedirnos, algo que deseas agregar, algo más que decirle a la ciudadanía en este momento, aunque bueno, también habrá que decirle a alguien que requiera la ayuda de la Procuraduría de la Prodecon, aquí en Baja California, ¿cómo puede contactarlos? ¿Cómo puede llegar a ustedes? Es muy sencillo, don David, muchas gracias, hay que hablar al teléfono gratuito, es un cero uno ochocientos cero uno ochocientos seis uno uno cero uno noventa, cero uno ochocientos seis uno uno cero uno noventa, la extensión treinta cero cero y treinta cero ocho, donde un profesional de la materia podrá asesorar y acompañar al contribuyente desde el cumplimiento de sus obligaciones y por supuesto hasta la defensa de sus derechos. Muy bien, cero uno ochocientos seis once cero uno noventa, extensiones treinta cero cero y treinta cero ocho. Maestro, pues muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, David, aquí estamos pendientes. Gracias, gracias, es el maestro Iván José Curiel Villaseñor, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la Prodecon, aquí en Baja California.